Buenas tardes, me han tirado ahora a ver si lo puedo ver con él me voy a dar todo el pecado me voy a dar a tu ahí tío está muy bravo está muy bravo más sática y blanca me parece sal ahí está me va a dar a tu 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 Gracias.